Hola chicos, me encuentro aquí en mi monedero de Payer para mostrarles una prueba actual de la página Ervin Moon. Sigue depositando, me ha depositado 5 dólares y esto lo realizó de forma instantánea. Esta página es una de mis favoritas porque podremos cobrar a partir de 20 centavos de dólar y su pago es instantáneo. Además de que tiene muchas funciones, muchas cosas que podemos realizar en el sitio para poder retirar rápidamente. Si vamos al menú, en la parte de arriba veremos todo lo que tiene para realizar. Tiene primero que nada una faucet. Podremos venir cada 5 minutos a reclamar de su faucet. Solamente hay que dar un roll o lo que se dice, simplemente hay que dar un clic. Verificamos que somos humanos resolviendo este captcha. Seleccionamos la imagen que aparezca menos veces, que es esta. Presionamos y aquí nos ha dado algunas monedas. Cerramos y regresamos cada 5 minutos. Tiene también este bono diario donde nos darán más monedas. También tiene la opción de visualizar anuncios. Visitamos cada uno de estos sitios. Dependiendo de la duración nos dará más o menos monedas. Otra opción es visualizar videos. Aquí van apareciendo videos. Los vemos durante determinados segundos. Y nos otorgarán la recompensa. También tiene varios trabajos que consisten en registrarnos, en iniciar sesión en determinadas páginas, conseguir algunos logros. Hay algunos trabajos bastante bien pagados. Y como en otras plataformas tiene Shortlinks, que es visualizar enlaces acortados. Te va llevando en varias ventanas. Tiene algunos de abrir varias páginas. Pero en este, por ejemplo, es una de uno, una de uno. Entonces hay que visualizar los que más nos convengan. Muchas veces los que abren muchas ventanas son más complicados y a veces nos perdemos. Entonces estos de uno de uno. Es mejor abrir estos anuncios que van casi directo. También tiene la opción de minar con tu PC. Puedes ajustar este minado en lento, en medio o rápido para que puedas generar mayores ganancias. Todo esto depende del computador. Muchas veces no se gana tanto si tienes una computadora o una PC lenta. Pero es cuestión de probar. A mí me gustan más las opciones de completar ofertas. Prefiero realizar ofertas porque tiene bastantes muros. Si vemos aquí tiene todos estos muros para trabajar. Entonces podemos descargar aplicaciones, realizar registros, hacer encuestas, visualizar anuncios. Entonces me parece más rápido realizar algunas encuestas pequeñas o visualizar anuncios. Pero depende del tiempo que tengas para dedicarle a cada página. En logros también te van dando puntos por conseguir los retos que te plantean. Aquí puedo reclamar uno de 100 monedas. En realidad tiene muchas opciones para poder generar ingresos si le dedicamos algún tiempo. Obviamente se requiere de trabajo, de constancia. Y si aún no conoces Erwin Moon, te dejo el link de registro en los comentarios para que puedas trabajarla. Y recuerda que también trabajo otras 20 páginas más con Pago a Payeer. Que también te compartiré por si deseas echarles un vistazo si te gusta conseguir ingresos vía Payeer. Toda la información te la dejo en los comentarios. Y nos vemos en una próxima ocasión.